Se trata de uno de los mayores decomisos de droga en los últimos meses en El Salvador, según los registros oficiales. Los 1.681 kilos de cocaína eran transportados en una embarcación que fue localizada a 231 millas náuticas al sur de Punta Remedios, en Acajutla, en el departamento de Sonsonate. La droga era transportada por los colombianos Robinson Solís, Marciano Valencia y Luis Cueto, así como José Santos, de nacionalidad guatemalteca, quienes serán remitidos a los tribunales bajo los cargos de tráfico internacional de droga. Las autoridades de justicia y seguridad salvadoreñas indicaron que la droga no tenía como destino El Salvador. En febrero pasado, las autoridades lograron desmontar una estructura de narcotraficantes que trasladaba más de cuatro toneladas de droga con salida desde Ecuador hacia Guatemala, pasando por El Salvador y con destino final en Estados Unidos y México. La nave en la que se transportaba la droga es considerada una embarcación de bajo perfil o sumergible, detalla el informe. El año pasado, las autoridades salvadoreñas decomisaron drogas por casi 250 millones de dólares, la mayor incautación en la historia de ese país centroamericano.